Bienvenidos al tercer vídeo de la serie de cuentas de fondeo. En este vídeo os voy a enseñar a configurar R-Trader Pro para poner un límite de pérdidas sobre vuestra cuenta. Os aseguro que esto os va a evitar muchos disgustos en el futuro. También os voy a enseñar la estrategia de cómo operar cuentas de fondeo de forma simultánea, cuál es nuestra estrategia personal en Armaga y vamos a entrar al detalle sobre cómo poder sacarle provecho. También os voy a enseñar cómo poder quitar órdenes limitadas, órdenes que se han quedado pendientes desde R-Trader Pro, porque muchas veces sabemos que o bien se puede quedar bloqueada la plataforma de ATAS o Ninja o la plataforma que estéis usando y no podemos muchas veces acceder. Bueno, desde R-Trader Pro vamos a poder quitar, poner limitadas e incluso poder hacer más cosas. Así que el vídeo de hoy es muy interesante y muy importante de cara a vuestras pruebas de fondeo. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, pues antes de ir con el contenido me gustaría recordaros que este es el tercer vídeo de una serie de cuentas de fondeo. Os voy a dejar por aquí arriba el enlace a los anteriores vídeos y que de esta manera tengáis el contexto de por qué hoy os traigo esta configuración con R-Trader Pro. Por otro lado, me gustaría que os suscribierais al canal si no lo habéis hecho aún, porque estamos subiendo una cantidad de contenido increíble donde hablamos sobre order flow, sobre cuentas de fondeo, casos prácticos con nuestras cuentas reales y hay una serie de listas de reproducción que seguro que os va a venir increíblemente bien si es la primera vez que oís hablar de order flow, sobre todo. Y ahora que estoy hablando sobre contenidos del canal, me gustaría agradecer a mis chicos de la Trading Team por todo el trabajo que están haciendo porque, de hecho, muchas de las configuraciones que vais a ver hoy en este vídeo es gracias a que ellos, pues bien, o bien las han comentado en clase o las están utilizando de forma recurrente con sus cuentas de fondeo y al final, pues para que veáis, ¿no? Somos un grupo que todos remamos en la misma dirección y a veces también los profesores aprendemos de las cosas que aplican nuestros alumnos y si son interesantes, pues bueno, tratamos de traerosla a vosotros también aquí en YouTube. Y ahora que hablo de alumnos, me gustaría recordaros que, bueno, el año pasado decidimos prescindir de la última convocatoria porque, pues bueno, estábamos desarrollando el último patrón que hemos sacado y decidimos poner el foco en desarrollarlo de forma tranquila y poner el foco también en los alumnos que ya teníamos, en nuestra operativa y en operar con ellos. Al final, bueno, pues por suerte no necesitamos más alumnos y al final dentro del equipo pensamos que poner el foco en lo que más nos importaba en ese momento era lo mejor. Esto, pues bueno, nos hizo darnos cuenta de una cosa y es que, pues bueno, se vive mejor sin tantas obligaciones con los alumnos. Al final, chicos, entenderme, ¿no? Tener un tiempo al año sin nuevos alumnos, pues bueno, nos deja espacio pues para respirar. Al final, enseñar es una tarea que consume pues muchísimo porque te sientes en deuda por un lado y por otro luego la gente, pues bueno, hace un poco lo que quiere. Entonces, pues bueno, no solo depende de ti que aprendan, ¿no? También, chicos, nos dimos cuenta de que coger más alumnos nos quitaba mucho tiempo y espacio de nuestra operativa personal. Y al final, para nosotros, pues la operativa es algo muy importante y no queremos descuidarla porque queramos abarcar con más alumnos. Chicos, el trading no es llegas a ser rentable y eres rentable para toda la vida, ¿no? Hay que mantener un nivel, hay que mantener, pues una serie de disciplina, hay que mantener mucha dedicación y mucho foco y al final, si te cargas de trabajo, pues en otros aspectos, acabas descuidando otro. Y esto nos ha enseñado esta última decisión que vimos el año pasado, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues nos hemos reunido todo el equipo de Armaga y este año, pues al final hemos decidido hacer exactamente lo mismo que el año pasado. Así que la próxima convocatoria de mayo será la última que vamos a dar este año. Bueno, sé que muchos de vosotros puede ser esto un contratiempo porque querréis apuntaros un poco más adelante, pero sinceramente, chicos, a nosotros poner foco en nuestra operativa y en los alumnos que ya tenemos nos hace tener todavía mejores resultados, no solo con nuestra operativa, sino también con éxito de nuestros alumnos, que es lo que realmente nos hace sentir bien, ¿no? Que nuestros alumnos tengan buenos resultados. Espero, chicos, que lo entendáis. Y bueno, dicho esto, ya sí que sí, me meto de lleno con el contenido del vídeo de hoy. Lo primero que voy a hacer es configurar R-Trader Pro con una pérdida máxima diaria en una cuenta. Esto, lo he dicho al principio del vídeo, a más de uno os va a salvar de un disgusto, ¿vale? Os lo digo más que nada porque muchas veces tenemos un plan de trading donde decimos me puedo permitir dos stops o tres stops o cierta cantidad en dólares, pero llegado el momento estás operando el mercado y pues o bien te calientas, o bien por revancha intentas entrar, o bien no aceptas la pérdida del día de hoy y tener un límite de pérdida máximo sobre tu cuenta de fondeo te va a ahorrar días de locura, días de tilt, días en los que tiras la casa por la ventana. Ahora bien, según os cuento cómo configurarlo, también vais a aprender a cómo quitarlo. Así que, obviamente, como yo le digo a mis chicos de la Trading Team, el que se atreva a entrar luego en R-Trader Pro y quitar la configuración y continuar operando ese día, pues evidentemente ese es un latigazo y eso es saltarse el plan de trading. Así que esto es una configuración que va en la plataforma, pero yo voy un poquito más allá. Esto para mí es una regla de mi plan de trading. Tener esto configurado y no entrar y no tocarlo, queda terminante prohibido hacer esto, os va a ayudar muchísimo a conseguir vuestros objetivos. Creerme que cuando consigáis hacer un retiro o cuando consigáis X cuenta de fondeo, lo habréis conseguido en alguna ocasión gracias a que este límite está puesto en la plataforma, así que no os lo saltéis. Vamos con el gráfico, ¿vale? Y esta pantallita que tenéis aquí delante, pues bueno, ya os sonará familiar, porque la estuvimos configurando en el anterior vídeo. Lo que voy a hacer es, pues, meterme y loguearme en mi cuenta de Bullenox, esta cuenta que estuve comprando, pues, hace unos días con vosotros. Vale, y una vez que estamos dentro, aquí nos va a aparecer la siguiente ventana. Nuestra cuenta, con nuestros datos, y lo que tenemos que hacer es pinchar en la cuenta, botón derecho, venimos a parámetros de riesgo, esta opción que tenemos aquí, si lo tenéis en inglés, pues, os aparecerá View Parameters Risk, y pincháis sobre ella, y os saldrá una ventana como esta. Aquí, si queréis quitar esta pestaña que no salga en un futuro, podéis marcar que no os vuelva a aparecer, aceptáis las condiciones, y aquí nos vamos a ir a la tercera pestaña. Esta tercera pestaña de aquí, parámetros de riesgo para el operador, vamos a tener, de nuevo, nuestra cuenta y una serie de casillas que vamos a rellenar. La primero, donde pone Autoliquidar, vamos a pinchar y vamos a activarla, ¿vale? Luego, en Autoliquidate Criterial, vamos a poner Los Limits, y en Autoliquidate Threshold, aquí vamos a poner la cantidad en dólares, que como máximo nos vamos a permitir perder en esta cuenta que estamos configurando. En mi caso, le voy a poner una pérdida máxima de 200 dólares, y después, en los botones que tenéis aquí abajo, vamos a aplicar y aceptar las nuevas condiciones. Aquí cada uno que ponga la configuración en base al riesgo que va a asumir, es decir, si te vas a asumir 2-3 stops diarios, pues, ¿qué cantidad en dólares como máximo equivalen esos 3 stops? En mi caso he puesto 200, en vuestro caso puede ser 250, 100 o el que sea, ¿vale? Le damos a aplicar, aceptamos, y automáticamente ya la cuenta ha quedado configurada con un límite de riesgo de 200 dólares por sesión o por día, ¿vale? Quiere decir que al siguiente día, si ya has perdido esos 200 dólares, al siguiente día podrías disponer de otros 200 como máximo de pérdida. Como digo, esto tiene que estar en el plan, como si fuera una regla del plan de trading, no vale luego venir aquí, modificar el tamaño o incluso quitarlo y seguir operando, ¿vale? Eso es motivo de látigo, motivo de saltarse el plan. Bien, siguiente configuración. Vamos a enseñaros a quitar las órdenes que han podido quedar en un gráfico o entradas que han podido quedar en activo dentro de una sesión. Imaginaros que, pues, la plataforma de ATAS se ha quedado bloqueada, tenéis una operación en curso o tenéis unas limitadas en el gráfico que queréis quitar y no podéis acceder a la plataforma y no sabéis cómo hacerlo. Bien, a través de Ringbit Trader Pro vais a poder cerrar la operación o quitar esas limitadas. Para ello, misma pantalla que tenemos en el dashboard del trader, vais a pinchar en cualquiera de las columnas que os aparecen por arriba y pincháis en Add Remove Columns, ¿vale? Una vez que os venís aquí, la primera casilla que os aparece aquí sin marcar es la que vamos a marcar, ¿vale? Así que pinchamos, la marcamos y le damos a Aceptar. A partir de este momento ya nos aparece una X aquí, ¿vale? Esta X es la que vamos a utilizar para cancelar las órdenes que tengamos en el gráfico. Ahora mismo yo tengo tres operaciones, o bueno, tres limitadas puestas en el gráfico que todavía no ha llegado el precio a rellenar, ¿vale? Las he puesto en ATAS para que veáis que son tres microcontratos y que me aparecen aquí en esta exposición larga. Quiere decir que son operaciones en compra que se van a ejecutar cuando el precio llegue. Si son en corto, ¿vale? Son, en ese caso, limitadas en venta, que están a punto de, o que se han quedado pendientes de ejecutar, aparecerían en esta casilla, ¿vale? ¿Cómo haríamos para cancelar estas tres limitadas? Bien, muy sencillo. Venimos a la parte del aspa y marcamos con el ratón. Fijaros que aquí nos está indicando que sí les vamos a dar salida a las posiciones para la cuenta de Bullenox. Marcamos aceptar y nos habría quitado ya las órdenes limitadas que tendríamos en el gráfico. Vale, es cierto que este tipo de problemas, pues bueno, no son comunes, pero no viene de más que los sepáis porque os puede salvar también de algún apuro en cualquier ocasión. Bien, por otro lado, voy a hablar sobre el copy de ATAS o lo que es lo mismo, el following manager. Es una opción que tiene ATAS en su plataforma que sirve para replicar cuentas, bueno, operaciones en distintas cuentas. Bien, lo primero, quería comentaros un poco cómo plantear nuestra estrategia en cuanto a cuentas de fondeo y cómo utilizamos following manager para poder exprimir al máximo los beneficios sin tener un apalancamiento excesivo. Y eso viene evidentemente porque tenemos más de una cuenta. Entonces, vosotros que estéis empezando, llevamos ya una serie de vídeos donde hemos ido paso a paso desde el principio, pues primero escogiendo una cuenta, luego el tamaño de la cuenta, luego el tipo de empresa, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, mi punto de vista es que pongáis el foco en sacaros una evaluación, ¿vale? Una vez que paséis el periodo de prueba de una evaluación, el objetivo evidentemente ya será retirar, hacer vuestra primera retirada. Cuando hagáis vuestra primera retirada, que sea de 1.000 o de 2.000 dólares, ¿vale? Yo, desde Armaga, pensamos que la forma más rápida de escalar vuestro propio capital y de sacarle o exprimirle el máximo partido a estas cuentas de fondeo sería reinvertir los beneficios que habéis obtenido. ¿Y cómo los reinvertimos? Bueno, pues si habéis retirado 1.000 dólares, por ejemplo, son vuestros primeros 1.000 dólares, la idea sería, pues, comprar a lo mejor otras cuatro cuentas, ¿vale? Con cuatro cuentas más la que tenéis son ya cinco y con cinco cuentas, ¿vale? Al reinvertir estos beneficios podéis utilizar Following Manager y es como nosotros lo hacemos, ¿vale? Operamos cinco cuentas con Following Manager, teniendo una cuenta madre, lo configuráis, pues, apretando al botón de Following Manager dentro de la plataforma, os aparece una ventana como esta. A la izquierda, ahí señaláis cuál es la cuenta madre, ¿vale? La cuenta madre puede ser perfectamente la primera cuenta que os habéis sacado y que replique todas las operaciones de esa cuenta en las otras cuatro que os acabéis de comprar, pues, con los beneficios que habéis obtenido de la primera retirada, ¿vale? A partir de ahí, todas las operaciones que hagáis en esa cuenta madre se van a replicar en las otras cuatro cuentas. Bien, para configurar Following Manager tenemos un vídeo que hizo Eric hace bien poco, donde entra el detalle de cómo configurarlo, de cómo dejar la plataforma a punto para que os funcione todo perfecto y os voy a dejar por aquí arriba el enlace para que entréis al vídeo y podáis ver cómo se configura Following Manager. Lo que sí que no comparto es aquellos que hacen una retirada de 1.000 o 2.000 dólares y de repente compran 20 cuentas más y se ven gestionando el capital de 20 cuentas, pues, sinceramente, estáis cogiendo todas las papeletas para que perdáis porque, al final, aunque estéis, pues, apalancándoos menos porque estéis distribuyendo el riesgo en 20 cuentas, no dejáis de poneros un peso o una losa encima, ¿vale? Es, al final, una soga que os estéis poniendo porque, claro, un profit de 100 dólares de repente se convierte en un target de 2.000 dólares porque, claro, empecéis a multiplicar por las 20 cuentas que tenéis y creéis que os vais a hacer ricos sobre el papel y esto lo que hace es generaros más presión y que acabéis perdiendo todas las cuentas. Así que, lo suyo es que vayáis despacio, poco a poco, si tenéis una cuenta, podéis ir a por dos o a por tres cuentas más y así, poco a poco, ir escalando. ¿Siguientes retiradas? Pues, evidentemente, pasamos por el mismo ciclo. Obtenemos los beneficios y los reinvertimos en añadir un par de cuentas más. Y es así como, con Following Manager, vais a poder configurar las cuentas para que, de forma simultánea, se ejecuten en todas. Bien, el vídeo de hoy, como habéis podido ver, es bastante importante. Por un lado, porque lleva una de las reglas principales de vuestro plan de trading, que es la pérdida máxima diaria. Y, por otro lado, pues bueno, si os ocurriera, Dios no lo quiera, algún problema dentro de la plataforma de Atas o de Ninja o de la que utilicéis, tener R-Trader Pro a mano para poder quitar las operaciones que tenéis abiertas o las limitadas que tenéis abiertas, os va a ayudar mucho. Y, por otro lado, hemos visto cuál es nuestra estrategia para escalar capital en cuentas de fondeo, que es con el Following Manager replicando operaciones en distintas cuentas. Como habéis podido ver, son tres cuestiones muy importantes de configuración en la plataforma. Así que, este vídeo para mí es súper importante para que afrontéis el mercado con estas cuentas de fondeo pues con todas las herramientas posibles. Así que, bueno, sin más, dejadme saber abajo, en los comentarios, qué os ha parecido este contenido. Si os ha sido útil, si ya lo conocíais o lo estabais utilizando. Y, por supuesto, si tenéis alguna duda o queréis añadir alguna cosa más a la que he comentado, pues estaré encantado de leeros y poder aportaros valor. Nos vemos en un siguiente vídeo. Recordad, es la serie de vídeos de cuenta de fondeo. Y en el siguiente vídeo tengo programado enseñaros cuál es la gestión de riesgo que yo personalmente utilizo en las cuentas de fondeo. Los profesores de Armada tenemos unas cuestiones de riesgo muy explícitas para poder pasar estas pruebas y poder retirar con éxito. Así que, no os perdáis el siguiente vídeo porque es un contenido que igualmente va directo sobre las reglas del plan de trading. Y esto es imprescindible para tener éxito no solamente con cuentas de fondeo, sino con también vuestras cuentas reales. Así que, nos vemos en ese próximo contenido. Y que lo paséis bien. Nos vemos ahí. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!